¡Ey! Más a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nos encontramos aquí en el nuevo juego de Skyward de Cubecraft Y vamos a coger el Iron Golem, ¿vale? Ahí está Y rápidamente... ¡Uh! ¡Qué manzanas de oro! Por favor, en un cofre 4 Me hubiera tocado un hacha, hubiera picado esto más rápido Bueno, talado, porque es madera Si fuera arenisca o algo más, sería picado Pero como es madera, es talado ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! Solo me faltan las botas Pero además me ha tocado una espada Que lo flipas, ¿eh? También Vale, las botas por aquí, ahí estamos Eh... Un momento Los huevos, ahí está Y... ¡Ostras! Que voy controlo fatal el ratón No sé por qué Este señor me da a mí que... Va a pillar, ¿eh? Ahí estamos ¡Amigo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ostras! ¡Ostras! Me pega con un pico de dos de daño Sabes que tus botas van a ser para mí Gracias a eso voy a ponerme full diamante Vale, vale, vale Eh, 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 ahí estamos Esto tal que así ¡Ay, mía! Llevaba... Llevamos los dos Bueno, yo voy ahora Dos armaduras de Iron Golem justas Vale, quitamos el cactus Un momento que ahora no consigo subir Ahí está Vamos Vamos Y vamos Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Esos huevos! Vale, me quiero quedar con tu espada Y sería uno de los más chetados del juego ¿Cómo ha saltado? ¿Cómo ha pegado este salto? Madre mía Aún estoy flipando un poco Señor, ¿Usted es consciente de que su espada va a ser para mí? ¡No! Vale, vale Tranquilos que pilla Casi me tira ¿Dónde estás? Ahí estamos Esto para mí Esta ricura para mí Ahí, ahí, ahí Vale, también Voy a pulir esto Y el arco para mí Estás al límite y lo sabes Estás al límite y lo sabes Vamos ¡Uy! 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 Casi pilla el hombre Vale, vale Vamos a hacer esto tal que así Como antes Y señor Puente para usted Ahí estamos Vale Damos cuatro ¿Eh? Quedamos cuatro Yo creo que podríamos comer una manzana Por detrás no me viene nadie Perfecto Ahí estamos Ahí está ¡Ustras! Lo he matado Lo he matado Usted también Usted también Bueno, pues no Si usted no quiere pillar así Tranquilo que va Empezamos la segunda partida Y Pokémon es un buen mapa Para poder finalizar aquí la partida A ver si podemos ganar Y me ha tocado Charizard Charizard el de fuego El super potente volador Dragón Vale, vale Cogemos Lightroom Golem Porque solo hay dos cofres No quiero arriesgar a que me toque Pues poca armadura Vale, bajamos Bueno, ahora bajamos Pobre, pobre Ahí está Bueno, una buena espada La mejor del juego Sin contarla del kit Vamos a coger este cofre de aquí detrás Bueno, manzanas de oro Que se agradecen muchísimo Nos ponemos Las botas, no Me las quito que tengo estas Ahí está Un momento El esto Vale Y los bloques tal que así Ahí estamos Yo creo que vamos bastante bien Vamos a subir Y... La primera partida como si no existiera, chicos Para mí no ha pasado nada Ojo Chabol Me he arrepentido en el último momento He dicho Noop He dicho noop Porque la chica ha salido La verdad es que yo creo que iba a llegar de sobra No lo sé Pero creo que se llegaba de sobra Pero bueno Eh No me digas que eres tú la típica pesada De los huevos Yo creo que sí Pero como no llevas armadura Y yo tengo aquí un muy buen arco Que ya no tengo más flechas Pues lo que te voy a hacer será ¡Sorpresa! Amiga No te caigas No te caigas ¿Qué se va a hacer? Si la chica se cae No se lo podemos impedir Vale No se ha dejado nada Entonces subimos Vamos a ir a por el siguiente hombre Esto lo vamos a Completar Porque la verdad es que yo quiero Algo En caso de huida, ¿no? Diría yo Ahí estamos Señor Usted sabe que va a pillar, ¿verdad? Y que me voy a quedar con su armadura Eso también lo sabe Madre mía Casi me caigo ahí Vale No tengo más flechas Qué pena Pero también tengo Polas de nieve como usted Señor Papá Noel A ver Vamos Vale Esto tal que así Un poquito de altura Que es lo mejor Siempre os recomiendo La altura Es lo mejor Y ahora le hacemos todo el lío ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uah, chaval! Casi me caigo Uf, que lagazo acaba de dar esto Casi me caigo, chaval Bueno, la primera partida La verdad hemos tenido mala suerte En esta ¿Se podrá ganar? No lo sé Hemos tenido muy mala suerte ahí Porque nos ha dado Y nos hemos caído In extremis En el último bloque ¡Ojo! Bueno, no, porque se esconde No llegan allí las flechas, tío ¡Ojo! ¡Ojo! No llega, tío Es que la lanzo muy corta Vale A ver, vamos a coger Toda la madera posible De Esta isla Y también podré coger La de la anterior Pero es que me da pereza Volver y aquí hay mucha Vale, ahí estamos Yo con 6, 7 Me conformo Ahí estamos Eh, 7 Perfecto Voy a coger un poco más ¿Por qué no? Dicen que Cuanto más mejor Vale, vale Vamos Y vamos Más vale que sobre Que no que falte Vale Y ahora subimos rápidamente A ver, no tengo bolas de nieve tampoco para tirar Y aquel señor Madre mía Vale, ahí estamos Vamos a ir por esta isla A ver si tenemos la suerte De que no nos tire Ostras Esas flechas pasan Cerca, eh Yo creo que me han peinado un poquito Eh, llegamos No No llegamos, no Ni muchísimo menos Me está tirando flechas Ahora sí Ahí estamos Ah, pensaba que no me había hecho daño Pero sí Solo que había hecho el daño después Vale, ahí estamos Sin hacernos daño Perfecto Y a ver Uy señor Usted va Algo decidido de la vida, eh Sí, sí, sí Uy, pero No, lanza las flechas Mira Voy a hacerte Una pequeña muralla A ver que no vengas Ahí estamos Una pequeña muralla Para que tus flechas Impacten Y me las des tú a mí ¿Entendido? Tú dispara, dispara Ahí estamos Me das una flecha Para mí Eh, no disparas más A ver, a ver Dispara, dispara Madre mía Parece algo tímido, eh Tenemos ya Un bloque solo Mira Te voy a lanzar Una flecha Me ha lanzado huevos Y Vamos Ahí está Uy, chaval Vamos, no me tires No me tires No me tires No, no, no What the fuck No, no, no Vamos, cáete Por favor No ¿Qué ha pasado ahí? Pero, pero, pero Esto me va muy lagado hoy ¿Pero qué está pasando En el día de hoy? No puede ser Y cómo no terminar aquí el vídeo En el mapita de los castillos Bueno, del castillo Y hoy estamos Con la bandera amarilla Hemos tenido un poquito De mala suerte Por el lag En la primera partida Luego el tío ese Nos ha matado Porque lleva una espada Mucho mejor Vale, cogemos este cofre Uy, 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 uy Qué de cosas Qué de cosas Madre mía Vale, tenemos Bastantes cosas Siempre suelo coger El iron golem Es mi kit preferido Amai Full diamante Amai, chaval Full diamante Hubiera de haber cogido La espada Porque ahora solo tengo Un maldito pico No Vale Esto tal que así Y al ataque Intentaré Uy, que no me he puesto El casco Vale, ya decía yo He visto ahí encima De los corazones Que faltaba un poquito De armadura Bueno, ya intentaré Robarle algo A nuestros queridos vecinos Señor, usted lleva La espada mejor del juego ¿Verdad? Me han comentado Vamos Puede morir Puede morir Entre terribles sufrimientos Quiero tu espada Quiero tu espada Sube, sube No te caigas No te caigas, señor No se caiga usted No se caiga usted Y no me tire a mí tampoco Entre, entre No, no, señor Señor Pero cómo se ha podido caer Usted solo Si estaba aquí Sin ayuda de nadie Nadie le ha dado Y él se cae solo Sí, ¿por qué? Pues porque tenía ganas De caerse Madre mía El tío quería caerse solo No entiendo Aún el porqué ¿Vale? Un poquito de Uh Ahí ha pasado algo Muy extraño ¿Eh? Saltamos Me la he jugado Muchísimo Vale, vale Rompemos eso Bueno, rompemos Abrimos el cofre Me la he jugado mucho Ahí en ese salto Este señor Sí que quiero su espada Sí que quiero su espada A ver si conseguimos Vale Yo te ayudo a llegar A la isla Compañero Vale, vale Le da, le da Madre mía Madre mía Un team de dos Ahí Ojo Esto va a estar chungo Esto va a estar chungo Un poquito de presión Que no viene Ahí está Eh, que voy Que no Que no voy Voy a cogeros Un poquito de altura ¿Por qué no? Ahí estamos Vale, vale Se han dado entre ellos Sin querer Qué parguelas Voy a intentar Vale No me des No me des con los huevos Ni se te ocurra Me ha tirado Me ha tirado Vale Voy a intentar tirarlo O matarlo Y me quedo con su espada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Madre mía Lo he matado Lo he matado Chicos Lo he matado Perfecto Perfecto Pulimos esto Y ahora Me vendría bien Algo tal que así No tengo arco Este señor Sí que tenía Madre mía Ese hombre Me ha tirado Muchas gracias Por la ayuda Porque puede coger Al otro Eh, desprevenido Vamos a hacer tal que así Y puente Madre mía Hemos tenido mala suerte En el mapita de No sé qué mapita Estamos jugando antes En el desierto Sí que hemos tenido mala suerte Luego El mapita de antes No sé qué era No sé cuál era Vale Hola señor ¿Qué tiene? Aquí una super entrada Pues va a pillar Y lo sabe usted Vale Gracias por tus flechas Y por tus manzanas de oro Me vienen muy ricas ellas A ver que no venga nadie Me pongo aquí Y, vale Tenemos todo muy bien colocado Por ahí me ha aparecido Ver un señor No sé dónde están los otros Esto me molesta mucho Porque me hace resbalar Espero que no estén en el centro ¿No? Mira Allí hay uno ¿Verdad? Evidentemente Y si está yendo para ahí Es porque ahí está el otro Entonces ahí están los dos Creo yo Sí, 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 sí Ahí están los dos chicos Puede ser esta nuestra gran victoria Vamos, vamos Completamos todo esto tal que así Saltamos Cogemos A ver No hay nada, vale Y aquí hay un puente ya hecho Perfectísimo Coloco un bloque ahí Pues no sé por qué Me apetecía Ahí estamos Y a ver Señor Salta, salta, salta Uy Si llega a saltar Vamos Uy Están rozando Ya no tenéis que ir a la peluquería Que ya os he peinado yo Tranquilos Vale Vamos a hacer aquí un poquito Esto más seguro Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfectísimo Vamos a completar el puente Rápidamente Vamos A ver si no me dan ninguna flecha Y tío ¿Por qué no hay puente aquí? Es que ¿Qué pasa? Que tengo que hacerlos Todos yo Seguramente Vale Vamos a hacerlo pues Y a ver si este hombre Lo podemos matar Míralo, míralo Adiós Señor Vas a pillar Hoy me va un poquito lag esto La verdad Salta, salta Salta si quieres Que yo voy full diamante Y llevo la mejor espada del juego Voy full diamante desde el principio Se lo recuerdo a usted Vale Unas pocas flechas ahí Para almorzar Que no vienen nada mal Usted lleva arco encantado de poder Ya lo sé Tranquilo Que se lo he visto Yo tengo muchísimas flechas Y no tengo nada de prisa Momento que completo todo esto Tal que así Ahí estamos Vale Señor ¿Dónde va? ¿Dónde va usted? Que usted no lo sabe Que yo le Si le doy Lo puedo tirar Vamos ¿Por qué no le puedo dar? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que le voy a dar Uy, qué raro Vamos Ahí está Le he dado Y ahora es la clave No Que caigas Johnny No, 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 no Vamos a comer manzana ¿Por qué no? Vale Venga usted Venga usted Venga usted Que yo solo quiero colocarle aquí Un poquito de presión A ver, ¿qué me hace ahí? Una cosa Tostraña Usted tranquilo La verdad es que él tiene la altura Y me puede tirar Eso no me gusta nada Ahí le enchufamos un poco Perfecto Y a ver Señor Ahí estamos dentro chicos Estamos dentro Ojito, ojito Vale, me pone lava No sé para qué Pero yo te voy por aquí arriba Ahora que señor ¿Pero qué hace este parguela? Madre mía Amigo mío Que vas a pillar y lo sabes Madre mía Se me ha puesto nervioso el pobre Vale, quitamos Uy, no puedo Madre mía Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar el vídeo Hemos perdido dos partiditas Pero no pasa nada Hemos ganado la última Siempre suelo grabar Hasta que hagamos una Que es lo importante Para divertiros vosotros Y nada, pues bueno Espero os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Y suscribiros Para no perderos ninguno de mis vídeos También podéis que para que YouTube Os mande una notificación A su email Cada vez que subo un nuevo vídeo Simplemente pues Tenéis que seguir Los pasos de la imagen de la derecha Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima gente Adiós